¿Por qué la multiplicación de los panes? El lugar es al otro lado del lago, Jesús el Señor ha pasado de Tiberias a Cafarnaúm, pero también es al día siguiente de la multiplicación de los panes, otro lugar más allá. Y un nuevo día. Para que los que han comido el pan en esta luz resplandeciente del nuevo día que es el mismo Señor, encuentren la explicación profunda que el Señor mismo va a dar. Ellos habían dicho cuando el Señor multiplicaba los panes, ha surgido de entre nosotros un profeta y es Jesús quien tiene que explicar el signo. Jesús el Señor se ha viedo solo para orar y su explicación será fruto de una larga oración con Dios. Las palabras que explicarán el signo de la multiplicación de los panes no es el fruto de la racionalidad del hombre, sino que es gracias al mensaje que Cristo recibe de su Padre en la larga oración que hizo la noche anterior. E invitará a los panes no es el fruto de la noche anterior. Y al día siguiente a progresar en ese itinerario de fe, de descubrir que Jesús es un profeta, que Jesús es el maestro y por último que Jesús es el Señor. Entremos entonces a la enseñanza que hace el profeta, el maestro y el Señor. Primero, buscaron a Jesús. El ir de la gente al otro lado y al día siguiente a buscar a Jesús es para establecer, para entablar un vínculo con el Señor Jesús. Buscar a buscar a Jesús al otro lado y al día siguiente es para entrar en comunión con Él. Van en barcas al otro lado. En el otro lado está Jesús. Ir donde está Jesús, ir donde está Jesús al otro lado es para encontrar el significado divino de la multiplicación de los panes. Por ello, es necesario vincularse a Jesús. Pasar de lo humano, del pan simplemente material, al pan del cielo, al pan espiritual. Ir donde está Jesús, ir donde Jesús para llegar a la comprensión de la acción trascendente que ha hecho Jesús en la multiplicación de los panes. Para descubrir el significado profundo que hay en esta multiplicación. Entonces, como todo creyente que ha visto la novedad de esta multiplicación, es necesario apagar el hambre racional que tiene el hombre que lo impulsa a buscar a Jesús que sacia el hambre espiritual. Por eso, estos creyentes fueron a buscar a Jesús. Como ustedes, al atravesar el umbral de aquella puerta de esta bella basílica, hemos tenido esa actitud de pasar de lo ordinario de nuestra vida a este momento de oración. Segundo momento, cuando se encuentran delante de Jesús, el Señor les dice, ustedes me buscan, ustedes están buscándome, búsquenme por el alimento que permanece. Y la gente entonces aquí lo proclama, maestro, rabí, enséñanos la verdad. Si ustedes y yo hemos atravesado el umbral de esta basílica en esta puerta, es porque muchas veces en las calles solamente encontramos opiniones de la gente. La gente dice una y otra cosa. La gente simplemente habla de lo sensible que ha encontrado. En cambio, como estos que han asistido a la multiplicación de los panes, delante de Jesús le dice, maestro, enséñanos la verdad. Enséñanos aquello absoluto. No simplemente la opinión o el que dirán que yo estoy escuchando todos los días, sino la verdad. Todo creyente debe buscar a Jesús para que Él le explique y al mismo tiempo le regale el verdadero y eterno pan. Ustedes son los creyentes en Cristo. Permítanme que los felicite, porque en este domingo han atravesado este umbral de esta puerta para encontrarse con Jesús y celebrar el Día del Señor. Porque ustedes buscan a Jesús, porque Él es el verdadero Mesías, el pan del cielo. Y aquí el maestro explica, explica e invita a la gente a superar los estrechos horizontes terrenales para que pase al plano de la fe. Por eso es al otro lado del lago y al día siguiente. Y estamos en el Día del Señor, en el domingo, para que Jesús el Maestro nos descubra el significado profundo que tiene el don de la multiplicación de los panes. Tercero, al Maestro le preguntamos, ¿y cómo distinguir entre las opiniones de la gente y la verdad? ¿Cómo distinguir entre los panes comunes y el pan que eres tú, el pan verdadero? ¿Qué señal? le pregunta la gente. ¿Cuál es la garantía para saber cuál es lo verdadero? Y Jesús, que es el Maestro, da a la multitud una garantía especial para saber cuál es lo verdadero. Buscar el sello, el sello de Dios. Permítanme presentar para este tercer momento un sencillo signo que nos ayudará en la comprensión que Jesús el Maestro quiere dar a la multitud que ha ido a buscarlo al otro lado del lago y al día siguiente. Ustedes saben que existe un refrán romano que dice así Panen et chircenses, pan y circo Es una frase muy conocida también por todos nosotros Pan y circo La gente le preguntó al Señor Señor, ¿qué señal? ¿Cuál es la garantía? El pan del circo El pan y el circo no sirven Ese pan y circo es el que compra las conciencias Es el que atrae a la multitud de la gente Es el aplauso Es el aplauso que atrae a la gente Y nosotros, ustedes los creyentes no buscan ese pan falso Buscan el pan verdadero No queremos pan y circo Venimos donde el Maestro para buscar el pan verdadero Y aquí está En la Sagrada Escritura Si ustedes están atentos a su hojita dominical En la segunda columna Dice así Les dará el Hijo del Hombre Porque es Él a quien Dios Padre Marcó con su sello El sello del pan verdadero Es la cruz El pan El verdadero pan Tiene una marca Y la marca de este pan Que la gente está buscando Y que el Señor le quiere dar Tiene un sello Y el sello Se lo ha hecho Dios Padre Ha marcado La vida de Cristo Con el sello Con la marca De la cruz Y todos nosotros Creyentes Sabemos que Cristo La noche en que iba a ser entregado Tomó el pan Y que hizo Lo partió El sello De ese pan Es un pan partido Es un pan Que se entrega Un pan Que se da Que señal Nos das tu Señor Que garantía Nos ofreces Y el Señor dice Busquen El sello Porque Dios Ha marcado A su Hijo Con el sello De la cruz Este es el distintivo Esta es la señal Esta es la marca Para distinguir El pan Con circo Del pan verdadero Que es Cristo El Señor Que señal Señor Tú nos das He ahí la señal Y hemos venido Para celebrar Sobre este altar La Eucaristía La acción De gracias Eso es La gente Al otro día Y en la otra parte En la otra orilla Ha ido a buscar Un pan Ha ido a buscarlo Al profeta Le ha preguntado Al maestro Y el maestro Le ha explicado El verdadero Significado Del pan La señal Y fíjense La señal No es estrepitosa Es sencilla Fracción del pan Es algo sencillo Como sencillo Es Jesús No son Las obras De nuestras manos ¿Qué obras Tenemos que hacer? En plural Tal vez nosotros Quisiéramos Hacer muchas cosas Y Jesús Responde Es La obra Del padre Solo una En singular Dios Que obra Para creer En aquel Que el padre Ha enviado El santo padre Benedicto 16 En su libro Jesús De Nazaret Explicaba La obra Es obtener A través del trabajo Pero no se puede Obtener Ganar Solo Mediante El trabajo Humano Mediante El propio Esfuerzo Únicamente Puede llegar A nosotros Como don De Dios Como regalo De Dios Como obra De Dios Queridos hermanos Y hermanas Descubramos En el pan Partido De la Eucaristía El signo La marca Con que Dios Padre Ha marcado Ha sellado A Jesús Abramos La palabra De Dios Y cuando leemos El versículo 27 Dios nos ha Dicho Porque Dios Le ha marcado Con su sello Y este sello Es el pan Partido Cristo Jesús Que se entregan Han visto Como podemos Distinguir Nosotros Los creyentes Entre el pan Del circo Y el pan Verdadero Que es Cristo El pan Verdadero Tiene un signo Un signo Que es sencillo Y que es fácil De distinguir Es Cristo En la cruz Con sus brazos Abiertos Porque ha abierto Ha partido Ha entregado Su vida Por nosotros Él ha dicho Este es Mi cuerpo Es la entrega De Cristo Por amor Este es Mi cuerpo Entregado Entregado por Ustedes Esta es La obra De Dios Padre La única Obra Que nos salva El Cristo Jesús Entregado Para la salvación De todos nosotros Para la salvación Por nuestros pecados Eso es Eso es lo que Dios Quiere Que creamos En Cristo Su enviado Creer que Cristo Nos salva Con el amor De su cruz Terminamos Como conclusión ¿Qué dice la gente Después de haber Descubierto Al profeta De haberle Preguntado Al maestro ¿Qué le dice Señor Danos Siempre De ese pan Los creyentes Descubrieron Por la fe Que Jesús Es el Señor Creyeron Pasaron De Jesús Como profeta Maestro Al Señor Queridos hermanos Y hermanas ¿Quieren de este pan? Este pan Hay que pedirlo Y así Lo rezamos En la oración Del Padre Nuestro Danos el pan Padre Danos a Cristo Este pan Tiene la marca De la cruz Del sacrificio Del amor Así que Queridos hermanos Supliquemos Señor Señor Danos Siempre De este pan Repitan Señor Danos Siempre De este pan Señor Danos Siempre De este pan Señor Danos Siempre De este pan Que Dios Padre Siempre Nos regale Del cielo A Cristo El pan Que se entrega Y da la vida Por nosotros Amén De este pan De este pan De este pan Gracias por ver el video.